Sigue el chiquino, los que nunca se van a casar en la vida, que hagan palmas A los amigos de Tucumán, Sonido Norte Sigue el gran éxito a Budo Ese hombre, y vamos a cantar todo, eh Para toda la gente de Tucumán, con mucho cariño que está en Brasil esta noche A los gordeños Para toda la gente de Buenos Aires Maestro El Quebrachal Ese hombre, no quiso hacerte daño No dejó hallar mejor, compréndelo Ese hombre, solo vino a ocupar El enorme vacío, que en ella, tu amor dejó Cometí milifrones, después de tantas cosas Pero ella sabía que yo no podría vivir sin su amor Tienes que mirarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado no sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló Sé que ella está muy bien Que fueron muchos años de soledad Y que ella no podría volver con vos No lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló Y que ella no podría vivir sin su amor Y que ella no podría vivir sin su amor Y que ella no podría vivir sin su amor Y que ella no podría vivir sin su amor El éxito que nos ha llevado a recorrer los distintos escenarios del país Demasiado tarde A toda la gente de San Antonio, maestro Vamos a cantar a todos A toda la gente del Chaco que canta los éxitos de Chiquino Si te hubieras quedado Cuando te pedía Si te hubieras quedado Para no causarme este triste dolor Por no haber convenido Y fe el sacrificio De verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Ni todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti O no vuelves Que haya otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti El lugar que fue tu Hoy dejaste una noche De ser Lo que hubo otra mujer ¡Viene ahí! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vámonos más! ¿Quiere escuchar esas palmas? ¡Gracias, flacos! Los amigos de Santo Domingo Sigue en los éxitos, tire Para Pérez López que no baila los éxitos Los amigos de Santo Domingo Saludos a toda la gente del Ceibal San José del Boquerón ¡Las felicidades! Por darte todo Estas mis manos yo hacías Por transformar todo tu gran dolor En la alegría Por darte todo Ya no me queda más nada He percibido como la recompensa Solamente no pensás que me dejes ver ¡Usted! Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti He preocupado por hacerte una reina Por vete más fiesta Y tú me das un dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Lucha con tu amor De ser de pobreza Por darte riquezas Y en pago Te estás matando ¡Vamos que seguimos! ¡Hay más del Tigre y más del Chiquino! Saludos a Frandonio de Shabur de Tucumán Que está presente y toda la familia Saludos muy especiales ¡Los hinchas de River que hagan palmas! ¡Palma! ¡Palma! ¿Dónde están los hinchas de Boca? Con el resto de familia ¡Jodá! 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 ¡Convéncete! A la gente de Tucumán de Santiago ¡Y los amigos de Santiago! A toda la gente de Salta Dice ¡Convéncete! ¡No hay extrañada! ¡Llega de Chucuru! ¡Pazos de llorar! ¡Que ya no vendrá! ¡Ya no volverá! Es que no sabes tú, el amor que siente mi corazón con esa mujer Sé que he sido cruel, no la valoré Con ella se ha llevado mi vida, mi vida es mentira Amigo, déjame de cuenta que nada soy sin ella Debes no olvidarla, pero es que no puedo arrancarla Está clavada en mi alma, no he dejado de amarla Con ella se ha llevado mi vida, mi vida es mentira Amigo, déjame de cuenta que nada soy sin ella Debes no olvidarla, es que no puedo arrancarla Está clavada en mi alma, no he dejado de amarla Recordando los tiempos que sigue la Joga Tigre Con éxitos, canciones al amor Un saludo para nuestro cajero Matías Figueroa Dice que está cumpliendo años Viene ahí maestro Dice Sé que es imposible ponerte de mi mente No pensar más en ti Dice que es imposible por lo que ha pasado Que regreses a mí Si junto te he querido Sabes que por ti vivo Y hoy me pagas así Y echándome al olvido Vuelves por Dios te pido Es muy grande mi sufrir Lo cantamos Y dime Si mi amor ya no te alcanza Pues decímelo en confianza Pensaré que debo hacer Pienso Y andaré por todas partes Como un loco atormentado En busca de ti mi amor Sigue, 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 sigue A gozar Uno de los clásicos del bohemio soñador Jumbia con el rojo de Pesaro Para Brenda, Janina Para Fabiana, Vivi Para Belén, Pizzi, Jorge Brian y Daniel Yo quiero ser un loco soñador Para soñar tu sonrisa angelical Y descubrir en tu corazón Mi dulce amor Y descubrir en tu corazón Mi dulce amor Yo solo sé que al fin llegará Que este sueño sea la realidad Y tú estarás por siempre junto a mí Y así poder ser feliz Y así poder ser feliz Como dice Yo no podré vivir sin tu amor Yo no podré amar a nadie más En mi corazón por siempre vivirás Y siempre allí mi amor quedará Yo no podré vivir sin tu amor Yo no podré vivir sin tu amor Yo no podré amar a nadie más En mi corazón por siempre vivirás Y como un sueño hecho realidad Y como un sueño hecho realidad Y como un sueño hecho realidad Yo no podré vivir sin tu amor Sonido norte Sí, Chiquino Saludos para Fernando Nastra Y todas sus familias de Buenos Aires Los que van a seguir la joda con Chiquino Que hagan palmas 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 A ver ese grito de los solteritos de la noche Joda, 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 joda A toda la familia Luna Recordando los tiempos viejos Saludos a Buenos Aires ¡Buen cariño, amigo! Recordando los primeros trabajos discográficos del bohemio soñador Y ya no verás Te darás cuenta que no hay nadie como yo Marcos Ya no verás Habrá olvido y en tu mente yo estaré Lo cantamos Porque yo fui Un hombre bueno Con puros sentimientos Dame al primero Nunca podras olvidar Soy cicatriz Y me llevas en tu cuerpo Todo el piega de fuerza Y sufrida por mí Vas a querer volver Y así sabrás Que un gran amor Jamás se olvida El grito de las chicas solteritas de la noche José, José, José ¡Joda, joda, joda! ¡Esto sigue, 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 sigue! ¡Ese hombre! Un saludo para Dante Luna Y toda la familia que se encuentra presente esta noche Un saludo para Néstor Trejo Paragastón Rocío Gloria Juancho Miguel, la barra del quebrachal Dicen Que pequeño ese mundo ¿Quién iba a decirlo, amigo del alma? Volver en contra no te puede seis años En el mismo lugar, amigo Soy cambio vagabundo Ella se ha ido, también le he perdido Ahora sé de todo lo tan profundo ¿Qué te hice pasar, Facundo? Lo siento por ti Esa clase de amor no se olvida Yo lo sé muy bien Lo siento por ti Te comprendo, amigo, has perdido A una gran mujer Hazme cuenta de amor Te juro que no Si entonces ya no eres mi amigo Hazme solo un favor A ver ustedes Ayúdame a encontrarla, amigo del alma Yo prefiero morir si no vuelvo a tenerla Quítate de ella que empieza de nuevo Si yo lo conseguí, también puedes hacerlo Amigo, yo me voy a encontrarla Te ruego hermano Perdónse alguna vez sin querer Dice el daño No ha sido para ella Alguna vez le pasó Que no te has oído Me dan los ojos de los brazos Escúchame un segundo No pensaba encontrarte, amigo del alma Pero estamos aquí Y no me puedo ir Sin decir la verdad Aunque todo sea profundo Sigue mi consejo Y trata de unidad Porque desde el día Es que ya está dejado Sigre Decile Al amigo Reinaga De Tucumán Fanático ¿Con quién está? Siempre te recomiendo Que no me pongan de esos compromisos Pero bueno A mi lado Bien ahí, amigo Muchísimas gracias Seguimos Vamos a recordar En esta noche Al queridísimo José María Llanos El hijo del tigre Ha dejado estos éxitos Para recordarlo De la mejor manera Cantando Aquí en esta noche En las grandes fiestas patronales Saludos por acá Para mi hija Camila Dice Guada Esteban A banda somos Dice Ahí veremos Saluda a su mamá Susana Figueroa Los solteritos De la noche La manito Bien arriba Y vamos a cantar todos El gran éxito Que lo canta el país Cuando quiera muchachos Sonido No hay amor Te imaginas Cuantas noches Soñé contigo Aferrado a mi almohada Desperté Desperté llorando Es tan cruel Es tan cruel Es tan cruel La impotencia Que el saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú Tengo que dormir Tengo que dormir Para beber Para beber La mente El amor Y así Sentirme vivo Seguimos 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 Sigue la fiesta Sigue la joda Para toda la gente De Agua Amarga Que está presente Nueva Esperanza Grito de los fanáticos De Chiquino A los amigos De Quebrachal Aguante la gente De Quebrachal Papá Sigue la joda Bohemio Y en las canciones Al amor El amigo Mati Mati El señor De los escenarios En la noche En la que roban Dice Te conocí Y cuando menos Yo pensé Me di mi vida Llegaste a mí Como un ángel Iluminando mis días Y poco a poco He enamorado De tus negros ojos Y con tus besos He llegado Hacia la luna Y tu amor Se ha convertido En mi locura Para mí Eres tú Mi vida Mi verdad Mi sueño Es tu realidad Mi amor Es condicional Como vos Soy otra igual Eres mi felicidad No te cambio Por nada Sos el amor De mi vida Para mí Eres tú Mi vida Mi verdad Mi sueño Es tu realidad Mi amor Es condicional Como vos Soy otra igual Eres mi felicidad No te cambio Por nada Sos el amor De mi vida Por siempre Te voy a amar Siguen los éxitos Las canciones Del bohemio Soñador Recordamos tiempos viejos Para que lo bailes Aprendaditos Los éxitos Vamos a ver Vamos a ver Tienes un pelo Es que me estoy enamorando Sonido ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Eso! ¡Eso! ¡Joder! ¡Salváfara! Luis Mercado Mil manuras de Tucumán Elsa Rodríguez Y Noelia Empecé a querer Con mucho el miedo Ahí va Sin imaginar Que ya tenía dueño Ha pasado el tiempo Y no me arrepiento Nunca imaginé Que yo sería su dueño ¿Cómo dice? Perdóname a Dios Por haberla enamorado Nunca me imaginé Que un chico del campo Podría enamorarla Podría ilusionarla Podría Cambiar por amor Por amor Arriba, 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 arriba Y levantamos Para todas las princesitas de la noche H3, H3 Saludos para la familia Reinaga de Tucumán Especialmente para Luz, Tatiana, Santino, Gael Reinaga Yo te pensé Que podría enamorarte En otros puestos encontrar Alguien mejor que tú Yo que creí Que en septiembre me da igual Que otro hombre sabe mal Habla que tú no estás Yo te he hermoso cuando ríes Cuando juegas con tu pelo Cuando cruzas de velera Depende de mi casa Depende de mi casa Me sorrosa en tu cara Y te acompaña mi mañana Seré tú la más bonita princesita Y te acompaña mi sueño A los amigos salteños A los amigos salteños A los amigos salteños Todo el mundo haciendo palmas Palmas A ver cómo lo cantamos todos A ver cómo lo cantamos todos Y fuerte Si lo hiciste por placer Si lo hiciste por placer o porque me amas Déjame ser tu primera vez Te lo pido Necesito saber si tu amor Es tan mío como lo he sentido Quiero ser tu primera vez Por Dios te pido Ese amor Ese amor Ese amor Que lo siento Por Dios Por ninguna mujer Lo he sentido Ese coro ¡Aplausos bien fuerte para el chiquino! Muy buenas noches Y fiesta La verdad Que es un gusto Un placer De venir a compartir Junto a todos ustedes A agradecerle A toda la organización En nombre de Chiquino Y toda la banda Por invitarnos A ser partícipe De estas lindas fiestas patronales Y esperamos De que nuestra música Sea el agrado De todos y cada uno De ustedes Vamos a enviar El saludo grande También por acá Para toda la gente De Quebrachal Garmendia Tenemos gente del Chaco Que están presentes también A toda la gente de Salta Joaquín Me González Está presente por ahí también Claro que sí La escuela de Tucumán Que están presentes Más saludos por acá Tigre Saludos para Club Esportivo Algarrobal Que están presentes Ahí se están bailando todos también A ver por acá Saludos también Para Melina Jerez Y van para Brian A toda la familia Jerez Que está presente Para Lore Que está disfrutando también Aquí en esta noche La verdad Que nos atendieron de 10 La familia Jerez Que está con la venta Allí en el puesto de comidas también Bien ahí Vamos a seguir Vamos a continuar Sigue Chiquino Sigue los éxitos Cuando quiera muchachos Saludos para Joaquín Diego Darío Bazán Chichín Toda la familia Sequeira A la reina Marta Éxitos cancieres El más grande El Santiago del Estiro Al estilo del Tire Todo fue casual Un encuentro más Tú estabas con él Yo con mi mujer Tu mirada bien No se va a entender No se va a entender No se va a entender Sonido norte Pido valor A mi buen señor Es lo que vence Esta tentación Y me llano es Ni tampoco yo Pero el diablo Rondaba en los dos ¿Dónde pasó Entre los dos Sin medida Tu loco amor Entro en mis ángeles Sin mentiras Sin mentiras Y el hecho que Que nos unió Hoy es testigo Quiero jurar Que fue tu amor Y hoy es olvido Y hoy es olvido Y vas allá Quiero saber Si la vida mía Si es soledad Lo que tendré Por compañía Confiando en ti Vamos Vamos que sigue Vamos que sigue a la cola Que sigue a la cola Que sigue a la cola Para bailar apretaditos Los éxitos Saludos para Carmen El serrano de Tucumán De parte de Enzo Rodríguez Bailalo Carmen Bailalo Feliz por la base de tu Por horas nada más Tu espuelas soledad Me acostumbrates a vivir Gozando ese sabor En la cordillona Tu sabes como manejar Los hilos de placer Me corto el cuerpo Oda Vuelve al cantante del volcán Has hecho de placer Tu modo de vivir Solo pretendes nada más A todos ocultas tu soledad Vuelve al cantante del volcán Haciendo de placer Tu modo de vivir Solo pretendes nada más A todos ocultas tu soledad ¡Esa! Así lo aventamos esta noche Saludos para Marilyn Daniela Ezequiel Alejandra Luisito Jaime Sonido Norte Con el Quintel Toro Papá ¡Guau! Así lo bailamos estos éxitos Maestro, apretadito y algo más Eso es el amor Que está naciendo Es la pasión Que ya llegó Eso es el amor Que yo esperaba Me aleja tanto Que seas vos Hoy siento renacer En mi vida el amor Con tu dulce querer Mi tristeza acabó Tu presencia cambió Todo mi parecer Ay, mi cielo, mi amor Por siempre te amaré Es el amor Que está naciendo Es la pasión Que ya llegó Es el amor Que yo esperaba Que aleja tanto Que seas vos Vente esa joven Vente esa joven Vente esa joven Mirá como lo bailan amigos Franco Sarabia Para Barbosa El vidriero De parte de Víctor Ortiz ¡Guau! En la patrona De una negra Parrandera Y todas las noches Ella sale a bailar Sale con sus amigos Siempre vuelve de día Y todas se quedan Hasta el baile a cabal Todo en las empalmas Cuando se vaya a bailar Y la negra se mueve De aquí para allá Todo en las empalmas Cuando se vaya a bailar Y la negra se mueve De aquí para allá Vamos a seguir Vamos a continuar Enganchadito a los éxitos Maestro Disfrutamos Del ritmo del chamamé tropical Al mejor estilo de Chiquiro Y su maravilla Zapatiales 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 ¿Qué tal? Mirá como lo baila La gente La garrobal Zapatiales Zapatiales No se me quede No se me quede Mirá como lo baila La tucumana La porteña La salteña apretadito ahí Zapatiales, petizos zapatiales Los solteritos en Zapucay Así lo bailamos Maestro Sonido Norte Gordito José Ahí estamos, lo bailamos Toda la familia reindaga de Tucumán, Moebio Infantable se que es porque Mi querido chaparré El gordo ya lo ve Para el club estudiante el gordo ¿Quién ahí? Los chamameseros en Zapucay Saludo muy especial A toda la banda Del Rey Pastor Luna Zapatiales Zapatiales Aplausos Bien fuerte Los aplausos Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte